Dicen que es la serie top del otoño, ¿qué ingredientes tiene para que de repente devoremos esos ocho capítulos? Bueno, los ingredientes, tengo que decir que es un amplio abanico de historias, de sensaciones, de vivencias que están empezando a tocar ahora los personajes y creo que es muy interesante que los adolescentes y las personas no tan adolescentes se empapen de esta serie y entiendan también los conflictos en los que un adolescente está sumergido. Lo que va a enganchar es que es una serie transparente, cuenta la realidad tal cual es, no está edulcorada, yo creo que se plasma muy bien y que eso le puede llegar a gustar a la gente. Elite tiene todos los ingredientes para que el espectador, ya no solo el teenager, sino que tiene todos los ingredientes para que un espectador que le guste devorar una serie vea el primer capítulo y diga no puedo parar, no puedo parar hasta el ocho. Tiene todo lo que te gustaría ver de una serie, es una serie realista, que tocamos temas que realmente son lo que estamos viviendo actualmente y que necesitan ser contados y pues que tienes una cantidad de personajes que es que es imposible no conectar con ellos. Yo creo que es una serie que es muy adictiva, que tiene un factor de enganche ya muy potente, que es la trama de que hay un asesinato y tienes que descubrir quién es el asesino. Y aparte de eso, en cada episodio se cuentan muchísimas tramas que te enganchan al episodio. Cuando salió Elite os comparaban un poco con Gossip Girl, Rebeldeway, no está mal, de todas maneras, pero te he escuchado que tiene su identidad propia. No sé dónde lo leí porque no leo muchas cosas, pero es lógico que se le relacione con física o química, que lo tenemos aquí en España y es un piropazo con Gossip Girl en Estados Unidos, con Rebelde has dicho... Con Rebeldeway, y de hecho si tiene ingredientes de todas esas series, muy top, vaya. Pero creo que es lógico que se le relacione, pero Elite tiene su propia identidad y yo creo que eso es muy importante por el asesinato y por los temas que están tratando, por cómo son los personajes. No son para nada personajes superficiales, hay muchas capas, es como cada personaje es una gran cebolla que tiene muchas capas. Y yo creo que se trata por primera vez, me atrevería a decir que se trata de los problemas de los jóvenes de una forma seria y no un poco de forma para... O sea, que salimos de la serie típica Teenager, ¿no? Yo creo que sí, o sea, no pasa nada, no estoy haciendo tampoco un argumento aquí ferro de... Somos una Teenager y estamos encantados, pero queremos dar un pasito más, que no solo se queden a ver si este se lía con esta y a ver si este pone los cuernos A. Eso ocurre, pero porque ocurre en los jóvenes de hoy en día, me ocurre a mí que soy joven. Entonces, pero se trata desde la profundidad y ocurren otros temas que sí son más serios que todo eso. Hemos desgranado la serie, ¿cómo es tu personaje? Mi personaje es un personaje, como la palabra lo dice, es un verdadero personaje. Se llama Cristian y es un chico que pertenece a la clase obrera, me atrevería a decir que es de lo más obrero que hay. Y de repente ve cómo le llega una oportunidad para pertenecer a esta élite en el Colegio de las Encinas. Y digamos que mi personaje va a hacer todo lo posible y todo lo que esté en su mano para llegar a pertenecer a esa élite sin tener que estudiar. O sea, no va a coger la vía lógica y normal. Con la que se tendría que coger, vaya. Sí. Como todos los jóvenes también. Sí, lo que yo le recomendaría como Miguel a cualquier persona a Cristian, no, no, él no lo va a hacer. Marina es una chica que estudia las Encinas. Es un poco outsider, huye de todo el mundo de la alta sociedad, le gusta mucho bailar, le gusta que la escuchen, le gusta ser amada y le gusta vivir, vivir a tope. Mi personaje es uno de los tres chicos de clase obrera que entra en este instituto y es un chaval bastante introvertido, bastante tímido, que se tiene que buscar un lugar ahí en este nuevo mundo que se le presenta. Es una mujer muy fuerte, muy valiente, que necesita responder sus propias preguntas, que está en esa etapa y que es muy buena estudiante y hay que estudiar mucho. Polo es el novio de Carla. Polo es un personaje un tanto complejo, ¿no? Porque digamos que igual que hay personajes que ves un primer capítulo, un segundo capítulo y sabes cómo es, te lo define rápido. Polo es un personaje más complejo que te va dejando pinceladas porque él mismo tiene que descubrir quién es Polo. Y ese es el gran dilema y la gran ambigüedad. Está todo el rato, aunque pertenezca a la élite y él se siente en esa élite, está todo el rato como buscando su lugar. Quiere sentirse importante. Igual que Guzmán es el líder. Él sueña con ser un líder, pero no puede. No le da tampoco, a lo mejor, para más. Está todo el rato buscando el lugar que ocupa. Es un poco guanabil, todo el rato quiero ser. Y bueno, eso también, Polo es mucha carga ahí de mierda que le van tirando su propia novia, sus compañeros, sus amigos, sus mamás. Bueno, ya lo veréis. ¿Con qué personaje te quedaría si tú fueses espectadora? Con Samuel. Todos los personajes me flipan, pero es que Ander tiene como un rollo que me mola. Yo creo que con Omar. ¿Por qué motivo? Me parece súper entrañable la historia que tiene con Arón y me parece muy bonito cómo lo lleva Omar con esa naturalidad. Pues oye, te deseo toda la suerte del mundo. Veremos a ver con qué personaje me quedo yo y a devorar la serie. Muchísimas gracias. 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 Gracias.